que hay señores pues el día de hoy cayó el pack de jugador del team of the week 85 o más vamos a ver si es algo que vale la pena hacer porque en este caso tenemos por ejemplo empezamos desde el 85 de embele bastante bueno griezmann es usable correa es bueno gapco es usable de ahí nos vamos a traor es decente bellingham es bueno de light es bueno o delic y sane es bueno blanco beach es utilizable pedri es utilizable tomor y es de los mejores mount y venider es bueno leao es bueno javert es bueno valverde es bueno martínez eso es bueno también para él es bueno trap porteros no queremos no queremos porteros milenkovich savage utilizable chesnik utilizable y móvil utilizable cross decente canceló es bueno don aroma es bueno jalan después no modric es bueno marquinhos es bueno casemiro es bueno neymar es bueno son es bueno sala es bueno y le den mape es bueno y kevin de brain es bueno entonces uno de los detalles es el costo sale está utilizando esta planta está esta página para hacerlos los jugadores ahorita te está diciendo que está en 43 mil monedas está casi llegando a las 50 más o menos en 50 mil está el los jugadores y si chi y si checan todos los jugadores que están aquí don aroma por ejemplo está en 60 móvil está en 52 milenkovich en 29 trap creo que está agotado no estoy seguro pero hay unos que si están en 20 25 o incluso menos es es básicamente un a pues es como le decimos en méxico es un volado depende mucho de ustedes y si quieren hacerlo yo tenía algunas medias ahí guardadas entonces no me duele tanto hacerlo pero bueno vamos a ver qué es lo que nos toca a ver si y nos toca algo decente a tengo unos a tengo unos que no he guardado aunque realmente no me duele mucho si los si los elimino pero bueno ahora sí vamos a a ver qué nos entregan portugués defensa izquierdo ok canceló canceló no está mal de hecho tengo el señor canceló para hacerle review pero como que no me convence tendría que volver a verlo 171 mil monedas bastante bien bastante decente el pic es una muy buena media no no es mucha diferencia con respecto a la carta de 90 pero 160 mil monedas alrededor está bastante bien yo a esta carta creo que le daría sombra y se ve bastante bien tiene muy buena energía y me va a durar un buen rato puedo ocuparlo como dice de izquierdo o derecho lo cual hace que sea un poquito más caro pero la verdad es que no me quejo por el pic bastante bueno pero tomen en cuenta esa parte es un sobre que les va a costar alrededor al momento en el que lo hago 50 mil monedas porque les piden lo que hace caro este a este a este sobre es de que les están pidiendo 1 2 3 4 4 4 jugadores de mínimo 85 y al momento en el que yo hice los 85 ya habían llegado a los 10 mil monedas entonces ya nada más ahí son 40 mil monedas los de 83 también están subiendo entonces son mil monedas entonces son 41 42 43 44 45 46 son 47 mil monedas aproximadamente entonces tomen en cuenta esa parte si quieren hacer el sobre esperen a que bajen los jugadores de 85 a menos de 10 mil monedas y que los 83 regresen a 850 o menos pero creo que 850 es lo mínimo pero bueno muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente a como último ya casi llego a los mil suscriptores quiero monetizar este bendito canal suscríbanse chau